...del partido, de lo que sucedió el día de ayer. Tenemos en la línea telefónica al coach del equipo de abejas de León, Mario Andriolo. Muy buenas tardes, coach. ¿Cómo andan? Bien, buenas hasta ahí nomás. Pero bueno, es parte del show, como se dice aquí, ¿no? ¿Qué tal, coach? Bueno, pues antes que nada, pues es la segunda serie que tiene en casa. ¿Cómo lo han recibido aquí en León, Guanajuato? No, bien, bien. Linda ciudad, digo, muy amplia. Hace tiempo no viví en una ciudad tan grande, excepto Culiacán. Pero bien, bien. Contento estar acá y trabajar. Y siempre uno que tiene trabajo tiene que estar contento, ¿no? Coach, ayer fue un partido muy dinámico, con muchas emociones de principio a fin. Lamentablemente no alcanzan a llevarse la victoria. Pero pues fue un partido, un equipo que mostró una cara totalmente distinta a partir de que usted, coach, tomó el mando del equipo en esta segunda vuelta. El cambio de actitud en el equipo ha sido importante, a pesar de que, bueno, no se consiguió los resultados allá en Ciudad Victoria, ahora esta derrota en casa. Pero el cambio de actitud es fundamental, ¿no? Para el cierre de, para esta segunda vuelta y ya prácticamente el cierre de temporada regular. Yo encontré un equipo muy disociado, ¿no? ¿Qué significa eso? Que se lleva muy bien entre ellos, son buenas personas entre ellos, pero no han logrado la química, ¿no? Que es lo que estoy buscando, ¿no? Estamos haciendo algunas cosas psicológicas para que el grupo se sienta más unido, más identificado. Y a partir de ahí contagiar mi carácter, ¿no? Ustedes ya me ven que soy temperamental. Y bueno, por momentos ya ha logrado. Por momentos no. Lo que pasa es que el equipo tiene muchas giras. Yo no he podido entrenar más de cuatro días seguidos con el equipo, ¿no? Así es. Sí, para un cambio de entrenador no es fácil, ¿no? Coach, ¿qué le ha gustado de su equipo en estos, en estos, pues, pocos, pocos días que ha tenido al mando? Vino la incorporación de Liz Guzmán, que bueno, ha aportado bastante tanto en la gira en Ciudad Victoria y bueno, el momento que estuvo en la cancha en este partido con Soles. Y que son chicos jóvenes que uno puede imponerse en pronta más rápido, ¿no? Hay algunos chicos que son muy inteligentes y están tratando de captar. Lo que pasa es que la adaptación no es fácil. De un cambio de entrenador a otro no es fácil. Entonces, y más cuando jugas muchos partidos afuera y que cuando llegué a Pachuca prácticamente llegué a dirigir, ¿no? Entonces, es más fácil trabajar con chicos más jóvenes en estas situaciones, ¿no? Coach, ayer, digo, es un tema que pocas veces se trata en la cuestión de la liga pero que también es muy polémico. La cuestión del arbitraje, ayer lo vimos en su situación, pues, al momento de que sale expulsado, pues, usted le estaba dando la indicación o no de sus jugadores e incluso en el partido, más allá de que tal vez no influyó en el resultado, pero sí hay marcaciones que marcan, pues, el desarrollo del partido, ¿no?, que afectan el transcurso del mismo, marcaciones incorrectas. En este aspecto, ¿cómo vivió, sobre todo en el partido de ayer, la cuestión del arbitraje? Sí, bueno, lo partió del primer minuto, ¿no? Los árbitros nos mostraron cómo iba a ser el arbitraje, que a nosotros no nos iban a permitir mucho y a ellos le iban a permitir todo, ¿no? Hubo violaciones técnicas que yo hacía tiempo no las veía, ¿no? El jugador es caminar con el balón o en una ofensiva de Keenan, Keenan tomar de la camiseta de Guzmán al lado del árbitro, con el balón, ¿no? El abuso de los tres segundos, Keenan continuamente estaba en tres segundos y recibía, y eso en el base se llama ventaja-desventaja. Si él toma ventaja, las reglas son si toma ventaja sobre los tres segundos, es una violación, ¿no? Y eso es lo que yo le decía, ¿no? Que continuamente estaban tres segundos. Y después, bueno, la falta de respeto a Guzmán, ¿no? Traje un jugador de trayectoria por eso mismo, ¿no? De mucha experiencia como Guzmán, ¿no? Respetado en todas partes donde ha jugado, porque yo lo vi a estar fuera en Uruguay, en Argentina, selección dominicana, premundiales, pero es una falta de respeto, ¿no? Entonces, creo que marcaron lo que iba a ser el arbitraje, y bueno, él se excedió en el último técnico, se excedió en la protesta, y bueno, y a mí como entrenador no me puede pasar eso que me ponen los técnicos, por más que el último fue mal cobrado, porque yo estaba alentando continuamente a Tomás, porque Tomás ya venía de dos ofensivas sin encestar, entonces, él se cae mucho, y se cae rápido, y entonces mi idea era motivarlo continuamente, entonces, no sé qué interpretó, además, el que me cobró el técnico, da la casualidad, da la casualidad que en Culiacán hizo lo mismo, ¿no? Cuando yo dirigía a Siva Copa. Coach, ¿qué hacer en esta situación con el equipo de abejas? Porque, si bien lo comenté al principio, se ha notado el cambio de actitud, pero el problema ha sido, en primer lugar, la situación de la defensa, y en segundo, la situación de la contundencia. Un equipo profesional que está cerca del 40% de efectividad en disparos de campo, pues es complicado salir adelante, a pesar de que se le pueda observar entrega, coraje, punto honor durante la duela, ¿no? ¿Cómo trabajar ese aspecto en esta sierra de campaña? Y bueno, yo creo que la conformación de este equipo de inicio, la columna vertebral no está bien armada, ¿no? Que es lo que estoy tratando, o sea, a mi modesto es forma de entender, ¿no? O como a mí me gusta el basque, ¿no? Un point de experiencia, un tres que tome responsabilidades, y un cinco y cuatro que trabajen para el equipo, ¿no? Esa es mi manera de ver el basque. El equipo no tiene un point que asuma responsabilidad y que sepa manejar los tiempos. Entonces, eso es lo que estoy tratando con Canizales y con... Perdón, con Tomás Sánchez. Con Tomás. Con Reis. Y... No, 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 con Zundia, ¿no? Sí, sí. Con el point también, entonces... Hay una superposición de puestos que estoy tratando de equilibrarlo, ¿no? Torres no lo conozco, recién lo estoy conociendo, lo vi poco porque era suplente en Cibacopa de Agua Prieta, o sea... Hay chicos que no están haciendo sus primeras armas, ¿no? Y después también hay jugadores que nunca fueron en sus equipos, venían de la banca, ¿no? Entonces, venir a un equipo y tener la responsabilidad no es fácil, ¿no? Por eso estoy tratando de traer algún jugador más que me sepa sacar el equipo adelante. Por ejemplo, en la última jugada de ayer, este Di Grubo tomó la responsabilidad en una forma equivocada. Debe de haber venido el tiempo fuera. Y seguro, ¿no? Entonces, por eso digo que es mi responsabilidad. Ayer lo que me pasó no tenía en el pasado, pues sí. No digo que yo hubiera estado ahí, hubiéramos ganado, pero por lo menos hubiéramos hecho el time-out último, ¿no? Para planificar la jugada. Pero bueno, tal, son cosas que así pasan en el juego, ¿no? Coach, cuando llegó comentó que había dos torneos, uno entre los primeros cuatro lugares, ¿no? El caso de Fuerza Regia, Soles, Toros y también Garzas. Y el otro torneo era por conseguir los siguientes cuatro lugares a los playoffs. Ya se enfrentó a Correcaminos y, bueno, no se consiguió los resultados. Ahora viene Santos y después dos giras complicadas ante precisamente dos de los líderes. Y después se cierra precisamente con Panteras y Barreteros, ¿no? En donde, bueno, pues son giras, son de los en visitante. Pero podríamos estar hablando que en la serie contra Barreteros se podría estar definiendo el pase a playoffs, ¿no? Y sí, yo voy a intentar viajar el jueves, o sea, cual sea el resultado, con ganas o sin ganas de ir a vernos, más que nada ir a ver a San Luis y a ver si el sábado puede ir a ver a Barreteros, ¿no? Verlos personalmente, no verlos solo por video como estoy viendo los juegos ahora, ¿no? Uno personalmente se da más cosas. Sí, yo creo que jugamos un torneo aparte, ¿no? Lo dice, viendo los números, lo dice de entrada, ¿no? El tema es que hay que tener la cabeza fría y hacer los cambios rápidos, ¿no? Guzmán, yo llegué y ahora 20 días que estoy ya, y hemos hecho un solo cambio. Necesitamos ser más efectivos en el tema de cambios. Todo pasa con un tema económico que está ahí, ya ahí me supera a mí, ¿no? Pero, bueno, estamos esperando ahora otro jugador que iba a llegar hoy, pero el vuelo se atrasó y llega mañana, ¿no? Te doy la primicia. Pero, para ver si nos da más contundencia, más sobre el perímetro, ¿no? Ayer generamos 35 puntos de la banca, increíblemente, y nos ganamos, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos generar con más jugadores de más trayectoria sobre el perímetro, a ver si podemos mejorarlo, ¿no? Ok. Más que hemos hecho un salto de calidad en tema de personalidad, ¿no? Coach, para terminar, en este momento están 8-17, quedan 11 partidos, uno contra Soles de local, el resto como visitante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el pronóstico, lo que se tiene pensado para poder asegurar el pase a play-offs? Y bueno, creo que la identidad del equipo la estamos empezando a tomar, ¿no? Ser agresivo, jugar al límite como me gusta jugar a mí, tal vez los árbitros me conocen y saben que soy así, y hay árbitros que me van a permitir y árbitros que no, ¿no? Vamos a tratar de esta clase de equipo. Buscar la química del equipo, que tenga identidad, y bueno, salir a ganar en todas las canchas, porque no somos fuerza regia ni Soles que podemos destanzarnos, ¿no? Tenemos que salir a buscar contra Monterrey, contra Laredo, San Luis, tenemos que ir a ganar, no nos queda otra opción para depender solo de nosotros, ¿no? ¿Cuál sería el número mágico de victorias para poder calificar? Seguro, ayer si hubiéramos ganado, nosotros seguíamos dependiendo de nosotros, ¿no? Ahora cada vez se nos cierran más las puertas, ¿no? Perfecto, coach. Bueno, pues le agradecemos mucho el espacio. Mañana a las 8.15 de la noche en el Domo de la Feria, de nueva cuenta ante Soles, pues también invitar a la gente, ¿no? Ayer fue una de las mejores entradas que se han vivido en esta temporada, una ciudad en donde, bueno, pues se regresa una franquicia, entonces, pues ha sido complicado arraigar al equipo, ¿no? Sí, ayer la gente fue en gran cantidad como no fue contra Indios, ¿no? Y ayer la gente creo que se sintió identificada con el equipo, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que el entrenador y los jugadores se sientan identificados con la gente, pero bueno, el tema es que esto es una locura, que se juega, jugamos enero y febrero afuera prácticamente de nuestra casa, ¿no? Nunca había dirigido así, ¿no? Pero bueno, son cosas que ya está ahí y hay que manejarlas, ¿no? Perfecto, coach. Le agradecemos mucho el tiempo y, bueno, pues mañana a las 8.15 de la noche de nueva cuenta contra Soles. Un abrazo y muchas... Gracias, gracias, coach.